Con sentimiento y cariño Reyes de Cajamaya Sentimiento para ti Una sola puñalada me diste en el corazón Una sola puñalada me diste en el corazón Y me dejaste sangrando sin tenerme compasión Me encuentro agonizando, no me curan ni el dolor Me encuentro agonizando, no me curan ni el dolor Sangrando día y noche por una herida de amor Sangrando día y noche por una herida de amor Pero que tal puñalada, bendita mujer Mi corazón está sangrando y llorando de dolor Si o no, Emere Gildo y Amogachuán por Serendín Ya no tengo esperanzas que yo me pueda curar Ya no tengo esperanzas que yo me pueda curar Me hizo herida cancerosa, ese maldito puñal Me hizo herida cancerosa, ese maldito puñal De una vez que hubiera muerto y no hacerme tanto daño De una vez que hubiera muerto y no hacerme tanto daño Empleando tu maldad con ese maldito engaño Empleando tu maldad con ese maldito engaño Para mí ya se ha acabado creer en una mujer Otra vez me engañaría y se irá de mi poder Para mí ya se ha acabado creer en una mujer Otra vez me engañaría y se irá de mi poder Para mí ya se ha acabado creer en una mujer Otra vez me engañaría y se irá de mi poder Otra vez me engañaría y se irá de mi poder Oscar Eduardo Martos, Víctor Coronado Calderón Y como baila Hernando Soriano Sí, 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 dale, 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 dale ¡Qué bonito! ¡Gracias!